Laura Saravia tendría las semanas contadas en el gobierno Petro, según fuentes cercanas al presidente. Laura Saravia, directora del departamento administrativo de la presidencia DAPRE, tendría las semanas contadas en su cargo. Fuentes cercanas al presidente Gustavo Petro le dijeron la semana este martes que Saravia abandonaría el gabinete hacia mediados de diciembre, de como un acuerdo con el mandatario. Petro quiere terminar su mandato rodeado de su círculo ideológico más cercano, sostuvo la fuente a este medio. Saravia tendría dos caminos por delante. Por un lado, aspiraron cargo de elección popular en las elecciones de 2026, concretamente en las listas al Congreso del Pacto Histólico. O por el otro, aceptaron cargo en el sector privado, dadas las buenas conexiones que ha logrado con reconocidas empresas. En diciembre próximo se espera igualmente que se dé un remesón en el equipo de Petro. Los ministros interesados en las elecciones legislativas de 2026 deberán dar un paso costado para no inhabilitarse.